La alcaldía de Pasto anunció en las últimas horas que no modificará el decreto que restringe la utilización de la espuma de carnaval o la denominada carioca, al igual que el talco industrial en los eventos de carnaval de negros y blancos. La administración aseguró que los argumentos están claros para la prohibición. Las administraciones cuando son serias toman decisiones serias y aquí se tomó una decisión seria, una decisión que ha sido estudiada, no es que se da en los últimos días, esto ha sido estudiado ya. Ya inclusive se hizo un ejercicio muy importante en el mes de junio, frente a lo que tuvimos con carnavales del mundo, está el estudio que se hizo en el 2016 que lo realizó el ORMED de la Universidad de Nariño en carnavales, no después de carnavales sino en carnavales y otros estudios que se han hecho precisamente. Y hay una situación que es difícil, el carnaval de negros y blancos es patrimonio material de la humanidad, ya no es solo de los pasturos y pastuzas sino de la humanidad. Y eso hace que tengamos unas consideraciones a nivel mundial. Según el Secretario de Desarrollo Económico existen argumentos y estudios ambientales que soportan la decisión. Dentro de lo que le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Económico tenemos todo el soporte frente al tema del turismo. ¿Qué dice el turista? ¿Qué dicen los pastuzos? Los que están ahí vinculados lo tenemos. Y por supuesto ambientalmente también hay situaciones que ya están comprobadas. Por darle un dato, Oscar Parra, el gerente de Empopasto me decía, hombre, que en esos días se dispara precisamente el consumo de agua, todo lo que se utiliza para poder hacer la limpieza, casi en un 40%. Ese es un dato significativo e importante que lo estamos viendo. Yo creo que qué mejor referente frente al tema ambiental. Lo que está pasando, pasto con temperaturas de 32 grados, hombre. Los empresarios y un amplio sector de la ciudadanía no están de acuerdo con el decreto. Argumentan que los elementos llegados al carnaval, como la carioca, sí hacen parte del juego y que retirarlos generaría una falta de identidad y retroceso cultural. Y al final, los elementos llegados a la carnaval, como la carnaval,